En el cortijo de gelo, tristes están los pinares Que se ha ido un rociero, para cantarte la salve Como se van para siempre, esos que son buena gente Con pasos de carretero, y sin temerle a la muerte Se marchó al tres por medio Y ha cogido la roja, que de gine al cielo va Con tu manta por los hombros, tu candela siempre arderá Porque queda tu recordón Hasta siempre hermano mío, ve temblando un fandanguillo Pa' cantárselo a la Virgen, que en el cielo hay un rocío Allí está el mar Iné, Iné